Silva, a ver que hace Silva, Silva entrega de primera para Centurión, Centurión para Carlitos, Carlitos por adentro, atención Benedetto, media vuelta, golazo, goool, 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 de Boca, por 24 minutos, abre la cuenta, Benedetto señores, gana Boca, un acero frente a Sevilla, linda, hermosa jugada. Con esa nueve en la espalda, cómo no pensar en Martín Palermo, que hacía goles donde no los había, que los inventaba, bueno, Darío Benedetto inventó un gol donde tal vez no lo había, porque la jugada no indicaba que eso podía terminar en gol, sin embargo Benedetto giró, nunca descubrió el remate, miren, tac, y Sirigu nada pudo hacer, la puso junto a un palo, buena combinación de Boca con Centurión, con Tevez y con Benedetto, que sin mirar jamás, giró y la puso junto al palo, parece estar derecho, el nueve de Boca que viene de marcar.